¡Vamos! ¡Vamos! ¡Álvaro! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Marcos! ¡Muy valor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápilo! ¡Va, una pica! ¡Cada pareja una pica! ¡No me vale moverme todo lateralmente! ¡Hay que salir de frente! ¡Los dos interiores! ¡Va! ¡Vamos! ¡No te veo salir! ¡Solo te veo moverte lateralmente! ¡Tío! ¡Vamos para atrás y salgo! ¡Va! ¡Tío para atrás y salgo! ¡No te veo salir! ¡Te lo vuelvo a repetir! ¡Que no sale! ¡Que de aquí para atrás y salir! ¡Para atrás y salir! El que después me va a ganar tiene que estar constantemente moviendo ¡Va! ¡Va! ¡Que se da reno! ¡No van a haber Project Tru Reece! ¡Va! ¡Va! ¡ ¡Nos van a haber Solssquia y Sal! ¡Va que recaudar! ¡No van a haber Andrés! ¡Make sitä piscina! ¡Next piscina! ¡Va! ¡Va! ¡Que hay que ayudar! ¡No van a hacer nada! ¡A los Polona! Tienes que salir, Iván No te veas salir hacia adelante De atrás, adelante Atrás, adelante Atrás, adelante Seguir Hasta el carón Serio Perdón, es el peiné No vale poner el pie flojo, va Que golpearlo Eso es, salud Eso es, la mano, claro Pero no vale poner el pie ¿Qué? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Más cabeza! ¿Qué? ¡Vamos, hombre! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Venga! Bien, hay que dársela cuando esté llegando. No sé qué vale si se para. Falta un balón. Falta un balón. ¡Más! ¡Muy bien! ¡Más paella! ¡Muy bien! ¡Va! 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 ¡Va, Válico! ¡Va, Válico! ¡Va, Válico! ¡Va, Válico! ¡Otro! ¡Va, Serrano! ¡Va! ¡Muéste! ¡Vámonito! ¡Más golpe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Va! ¡A tope! ¡Alto! ¡A tope! ¡A tope! ¡Va! ¡Rápido! ¡Fuerte! ¡Va! ¡Serrano! ¡Va! ¡Álvaro! ¡Va! ¡Rápido! ¡Va! ¡Rápido! ¡Va! ¡Marco! ¡Va! 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 ¡Serrano! ¡Va! ¡Selper! ¡Va! ¡Rápido! ¡Cerrano! ¡Fuera! ¡Hasta que se libera el campo! ¡Cogemos todo, rápido! ¡Vale, recogemos! ¡Vamos a grabar! ¡Pico! 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 ¡Pico coge la moto! ¡Ahí está! ¡Vamos a grabar! ¡Fuera! ¡Pico! ¡Vale, recogemos! ¡Pico! 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 bueno ahí te vas adelantado mucho y 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